Ojos de color amarillo, fiebre, cambio de color en las heces. Yo soy el Dr. Jack y vamos a conocer un poco más la hepatitis viral. La hepatitis es una inflamación del hígado y se caracteriza por un daño difuso o focal con destrucción y muerte de las células hepáticas. Se debe a una infección viral. En la mayoría de los pacientes, muchas células del hígado se regeneran con pocas o ningunas consecuencias. Sin embargo, hay personas, de repente hay personas mayor de edad o que tienen otra enfermedad, como cáncer o diabetes, que las complicaciones son más probables. El pronóstico no es muy bueno cuando se presentan complicaciones como alteraciones cerebrales debidas a enfermedad hepática. Las principales causas de hepatitis son los virus, específicos virus de la hepatitis. Pero sin embargo, hay otras causas, como las bebidas alcohólicas, también algunos fármacos, por lo que no se debe andar recetando por allí sin ser médico. Con la excusa, no, a mí me cayó bien, a mí me funcionó. Si no es médico, no recete. Causas menos frecuentes son mononucleosis, fiebre amarilla, citomegalovirus y la leptospirosis. ¿Cómo se origina la hepatitis viral? Bueno, es producto de una infección. Entonces, ¿quiénes son los causantes? Pues los virus de la hepatitis A, B, C, D y G. El virus de la hepatitis A es del tipo de los picornavirus y su antígeno solo se encuentra en el suero, las heces y el hígado durante el proceso de infección aguda. El virus de la hepatitis A se contagia principalmente por ingerir bebidas y alimentos que estén contaminados con el virus. ¿Cómo llegaron? Bueno, contaminación con heces de una persona enferma. Una forma importante de contagiarse es comer mariscos crudos, como las ostras. También son infecciones a través de la sangre y las secreciones. La eliminación del virus con las heces se produce durante el periodo de incubación, que es aproximadamente entre dos a seis semanas y dura unos pocos días después que empieza la sintomatología. Debido a la forma de contagiarse, se pueden presentar casos de epidemias por virus de la hepatitis A, como agua y alimentos contaminados con heces de pacientes que tienen el virus. Entonces no son tratados adecuadamente y ahí va la contaminación. Por su parte, el virus de la hepatitis B se transmite a menudo por la sangre. Una persona contaminada lleva el virus en la sangre. Por ejemplo, cuando los drogadictos intercambian las mismas agujas, hay un problema de bastante importancia en esta población. El riesgo de contraer hepatitis B aumenta en los pacientes que deben someterse a algunos tratamientos. Por ejemplo, los que están recibiendo diálisis renal o los que están en las unidades de tratamiento oncológico por el cáncer. Y también, por supuesto, el personal de los centros de salud se expone al estar en contacto con sangre contaminada. También se puede contagiar por las relaciones sexuales. El virus de la hepatitis B causa lesión y muerte de las células del hígado. Tanto de forma directa, o decir, el virus daña directamente, como por la reacción inflamatoria o inmunológica que viene luego por el proceso de cicatrización en la zona afectada. Y por último, esta zona se va a fibrosar. El virus de la hepatitis C causa cerca de 8 por cada 10 casos de hepatitis debida a transfusión. Porcentaje muy alto. Muchos de los pacientes con alcoholismo tienen este virus. El virus de la hepatitis E es responsable de epidemias ocasionales de hepatitis aguda en áreas subdesarrolladas. Ellas pueden llegar a producir epidemias con características muy similares a las de la hepatitis A. Hay otro tipo de virus más reciente que es el virus de la hepatitis G. Estos virus hasta los momentos no se han relacionado directamente con algún tipo de hepatitis o con daños específicos del hígado. En esta imagen podemos apreciar un hígado normal. Si observamos, hay características que son evidentes aun cuando uno no sea médico, como el color, que es bastante uniforme, y la textura, que es lisa. A continuación, un hígado con cirrosis debido a hepatitis crónica. El aspecto irregular y los cambios tanto en el tamaño como en la coloración los entiende cualquiera. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? En la fase inicial de la hepatitis hay cansancio fácil, malestar general, falta de apetito, un poco de pérdida de peso, dolores de músculos y articulaciones, náuseas, vómitos, cambios en los sentidos del gusto, el olfato, fiebre, sensación de un peso o una molestia en el lado derecho del abdomen. También pueden haber coloración amarilla de las mucosas, como en la del ojo, la orina se vuelve oscura, las heces se hacen de color así arcilloso. En esta fotografía se aprecia a un paciente con ictericia acentuada, es decir, coloración amarilla de la piel y mucosas. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas se van empeorando. Entonces puede haber picazón generalizada o por zonas, dolor o aumento de la sensibilidad en el lado derecho del abdomen. ¿Cómo serían los resultados de las pruebas diagnósticas? Los estudios de hepatitis identifican los anticuerpos específicos de cada uno de los virus, lo cual entonces establece si es hepatitis A, B, etc. Los exámenes de sangre pueden mostrar valores elevados de las enzimas hepáticas, las que llaman transaminazas, y la elevación de la concentración de la bilirrubina. Las pruebas de sangrado están alteradas y si se realiza una biopsia al hígado puede ayudar a identificar algún tipo de enfermedad que estuviera ahí como enfermedad de base. En la siguiente imagen podemos ver un corte de un hígado normal a la izquierda comparado con uno con hepatitis aguda a la derecha. ¿Cuáles serían las complicaciones de la hepatitis viral? Bueno, que esta hepatitis viral aguda se vuelva crónica, que haya cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática y la muerte. ¿Y el tratamiento? Bueno, reposo en cama, evitar las bebidas alcohólicas y los medicamentos que pueden afectar el hígado. Básicamente con eso, porque es un tratamiento para eso. La vacunación sirve para la hepatitis A y B y proporciona inmunidad para estos virus y evita que pueda ser transmitida. Amigos, la hepatitis constituye una enfermedad que se puede prevenir. En la mayoría de los casos se puede prevenir. Si nos vamos a operar, vamos a hacer una broma y nos van a transfundir, no está en nuestras manos. Pero si disponemos bien de las heces, si disponemos bien de dónde tenemos relaciones sexuales y con quién, si nos lavamos las manos, si no tomamos cosas por ahí en la calle de goza procedencia, si no consumimos pescados y mariscos crudos, estamos previniendo. Yo soy el Dr. Jack y tratando de hacer la medicina comprensible para todos. Si te gusta, no olvides suscribirte y manito arriba.